Es el Día de la Enfermería, así que por eso es el festejo del Día de la Sanidad aquí en San Juan, que tenemos un día distinto a nivel nacional, que es el 21 de septiembre, aquí solemos festejar el Día de la Enfermería el 21 de noviembre. ¿Cómo es la situación de los trabajadores de la salud? La situación de los trabajadores de la salud en San Juan, si bien nosotros hemos ya arreglado las paritarias hasta diciembre, sabemos que hay un cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre, ya hemos arreglado lo que iban a ser los aumentos salariales hasta diciembre y esperemos que el nuevo gobierno nos vuelva a llamar para sentarnos y volver a renegociar los salarios de los trabajadores de la sanidad que hoy por hoy, debido al gran alto índice inflacionario que hay a nivel nacional, están quedando atrás y a veces un poco desfasajados de todo lo que es la posibilidad de los supermercados, de ir a comprar y todos sabemos cómo nos pega la inflación en el bolsillo de los trabajadores. Actualmente hay muchos espacios que están abriéndose para nuevos trabajadores. Sí, la salud siempre es un ámbito donde se puede desarrollar muchísima gente, tenemos la universidad, varias universidades están dictando la carrera de la enfermería universitaria y siempre es un sector que siempre quiere, con mucho ímpetu va creciendo y va queriéndose agrandar con más la posibilidad que hoy nos brindó también el gobierno de la provincia de Abril, bastantes centros asistenciales en las distintas zonas de la provincia de San Juan, en Hachal, Valle Fertil, Rodeo, Iglesia, y bueno, eso requiere más personal y más tecnología a la cual se está dotando a esos centros asistenciales para poder dar una respuesta rápida a la comunidad. Vamos a estar visitando el hospital de Hachal el jueves de viernes, vamos a estar interiorizando, tienen una nueva infraestructura, un muy bonito hospital que les ha podido construir el gobierno de la provincia, así que nosotros vamos a tener un poco más claro el panorama de la situación que están atravesando los compañeros trabajadores de Hachal este jueves y viernes que vamos a estar visitándolo, pero volvemos a la situación económica. Hizo realmente una gestión realmente importante, habida cuenta que hicimos un esfuerzo grande los trabajadores de la sanidad porque debido a la sequía que reina en toda la provincia, nos hemos quedado sin agua en el camping de la sanidad, cuestión que tuvo que el sindicato y por la gestión que hizo el compañero Duarte pudimos realizar un nuevo pozo y adquirir una nueva bomba, cuestión de que vamos a estar próximamente a inaugurar, si Dios nos acompaña, la primera semana de diciembre, así que próximamente vamos a tener en la ciudad de Rawson ese factuoso camping que tenemos nosotros todos los trabajadores de la sanidad.